Rigo Arturán, bienvenido a la revista Mundo Ciclístico, acaba de terminar la crono élite del campeonato mundial, cuéntenos sus impresiones. Bueno, impresiones, yo creo que, digamos, para mí bastante bien, ha cambiado un poco el recorrido, la última parte del viento había cambiado mucho, pero bueno, la verdad que se me hizo bastante pesado, la verdad que se me hizo bastante pesado el recorrido, venía sufriendo mucho, no fui capaz de encontrar un buen ritmo que pudiera sostener, pero bueno, esto es lo que hay, son las sensaciones, y a seguir trabajando, queda una gran esperanza para el domingo. Se viene el domingo, si cuéntame un poco precisamente, ¿cómo analiza esa prueba de ruta que van a disfrutar ustedes el próximo domingo? Bueno, puede pasar de todo, la verdad que es un recorrido muy complicado, son aproximadamente 270 kilómetros, y en estas carreras seguramente puede pasar de todo. Muchas gracias Rigo.